Música 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 A ciertas añes hundido Con mil penas y mala suerte A juventita la muerte Eligea el coro toma Y por antema Hay corango en el olvido Con el corazón herido Música 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 Ser sentimiento, si tu mi bien no vuelves, la vida voy a perder Voy como su amor, suplicote por Dios a mi lado volver Y nadie como yo, habrá de ser contigo tan bueno y tan fiel En el alma siento como sangrienta herida, nostalgia, alejía por el buque Tal vez la vida voy a perder Voy como siempre amor, suplicote por Dios a mi lado volver Y nadie como yo, habrá de ser contigo tan bueno y tan fiel Música Ajata mantene piarina y por y veima remedio a sufrima de los nervios Nerey mi güinxendivez Va eico xeipu tabeja, emi xeipu y apupe Le ayuntamante xeipupe, da xera y fui no llepen Ve en la noche pura gente, vueltura en del cabo La pusa rupio asado, eñate en de mi gese Ve bajo tal batente, cojao y coago A pego llevo leado, a jata maseja y té A pego llevo leado, a jata maseja y té Iba a te rugi a jata, a weyilte en el culpe Sañu ata pa torpe, a jago vendeleje Umiro ese cuase, porque cosa interesante A niña nace a jante, mere pena y seré A jata mante me piar, y de yuse andere yuseite Oipo ta, andoipo taite, añete cose jae Paeisa picoñandeo, jueje única y coveta Añando maje perdeta, del erio es el nivel Añando maje perdeta, del erio es el nivel Añando maje perdeta, del erio es el nivel Derezaray mapaseje hui, sepea mapanakawi Entonces seco a hui, ajatañe humi Se enteroja el juez teida, me la fue cuerida y coba Se año mintaya jeho, bañeimo a pilemi Bae a mi virgencita, bae a Japón dereje Dereyugo se aborrece, motivo se naricol A mi me tiene cautivo, mi amerece hui Se lo fija, se leiteva, muy lejos me lo olvida ¡Gracias! Daré coge y ma esperanza, en esta hora bendita Porque en de ningo mi vida, opama nembora el juro Y andellara se mohu, en este noble camino Apagado se destino, donde de añón te lo jaljo Mi misina se posi, mendite ni adorada Más que solo a lo pensaba, andaba y antes se año mint Pero barea muy niña, me llara pesejo Dereyugo onte taico, a hui, a hui, a tañe humi Dereyugo onte taico, a hui, a tañe humi Se año mico, se corte, te mando a peñeñuaba De coca, hui, poca, hui, pe, ye, pi, guai, xanea puce Ja, a coi, mu, pero, que xaba, cambu, xinde, lli, bagupe Re, y tu cuira, more, co, botor y papi, cuarate Coina seco, tape, mire, hui, a hui, me añeñuaba Si ja, eishan, te aje, llaba, coxe, ari, re, guapa Ay, ya, ponde, pui, por ebi, hui, pa, mi, xe, salte Y aje, xa, pare, u, cuevo, xere, xene, mandu, ah Ah, eishan, te aje, nare, guata, la more, co, botor Pa, ho, ser, onde, la, pere, mai, nungu, dero, basa Re, sed, ande, abacua, pe, ja, a cointen, de yurupe Nere, mere, amoyo, llaba, pete, icla, bel, pui, ca Coina seco, tape, mire, ya, me añeñuaba Si ja, eishan, te aje, llaba, coxe, ari, re, guata Ay, ya, ponde, pui, por ebi, hui, pa, mi, xere, salte Y aje, xa, pare, u, cuevo, xere, xene, mandu, ah Y aje, xe, xene, mandu, ah De mi mambo parejo va putice a jova voy a invierte Dente mi vacuese con sola jara sere gobe Yara mambo pare y me Oca aro este mi guira mi oñebo Hay tipe o jovo o que mi agua De mi xaño a sere tu maite Moral juan y te llame yo yupe De mi xaño a sere tu maite Moral juan y te llame yo yupe Moral juan y te llame yo Moral juan y te llame yo yupe Moral juan y te llame yo yupe Moral juan y te llame yo yupe Yara mambo parejo yupe Moral juan yupe Moral juan y te llame yo yupe Moral juan y te llame yo yupe Moral juan y te llame yo yupe Música Ilusiones y mil sueños destrozados se quedaron Devolviéndome marchito a coche y botico en mí Me iré cual aberrante que sus alas desplegaron A buscar la trenadilla a fuego monbre Se despide este bohemio, mujercita idolatrada Este marido que te amaba, andeñaña que me ve Me iré buscando calma a mi alma enamorada Ya que tú mi flor amada haré y que te hicieras coger En un rincón del alma donde las ansias duermen Allí donde el cariño, la fe no tiene fin Formé para mi madre con sueños y recuerdos Con flores de otra vida y un mágico jardín En el cantar su nombre los pájaros al vuelo De noche cuando el cielo se torna más azul Mi madrecita con su voz ríe y me llama Y hacia el jardín se oye el misterio de campana Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos Me embriagan sus consejos las rosas del amor Y hacia el jardín de mi madre se riegan la paz Con el llanto de mi corazón En un rincón del alma con flores de otra vida Yo vivo con mi madre en un mundo superior Sus ojos son estrellas de luna a sus mejillas Y hacia el jardín donde tu reino penetra solo Dios En el cantar su nombre los pájaros al vuelo De noche cuando el cielo se torna más azul Mi madrecita con su voz ríe y me llama Y hacia el jardín se oye el misterio de campana Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos Me embriagan sus consejos las rosas del amor Y hacia el jardín de mi madre se riegan la paz Con el llanto de mi corazón Me embriagan sus consejos las rosas del amor